Vos sabés que fuiste para mí La luz de mi cabeza locada El porqué de mi poder vivir Que ayer alimentaste de amor Muñequita de trapo Que yo adoré santamente Y fingía quererme Mentira, mentira No tienes perdón Me preguntan cuáles son Las causas por que vos Quebraste mi felicidad Por terrazar fatal Vos me causaste tanto mal No te vengo a bendigar Cariño que tal vez A otro le entregaste como a mí Y me arrepiento De haberte querido Que yo adoré santamente Que yo adoré santamente No te vengo a bendigar 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 Yo te vengo a mendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Y me arrepiento de haberte querido así. Gracias por ver el video.